¡Feliz, emocionado, tranquilo y también orgulloso de nuestra ciudad! Y también muy contento que tanta, pero tanta gente haya venido acá a la Plaza de las Colectividades a disfrutar de esto, que de alguna manera es como el cierre del mes aniversario de nuestra ciudad cuando fue elevada al rango de Villa hace 210 años. Tuvimos, Martín, muchas actividades distintas durante todo el año, en los barrios, en las distintas plazas, también en la peatonal. Y bueno, en este momento estamos acá en la Plaza de las Colectividades, recién tocaron los 12 monos, ahora viene lo auténtico decadente y la gente disfrutando de una jornada hermosa porque salió el sol. También tuvimos en colaboración distintas personas y empresas que han desarrollado lo que son los 10.000 choripanes. ¿Qué desafío, no? Un desafío, Martín, a nosotros, al municipio, eso les salió cero pesos porque ellos vinieron a decir, bueno, nosotros queremos hacer este producto, imaginate, automáticamente los contadores lo abrazamos, venga gratis, venga aquí a la ciudad de Paraná, y bueno, lo hemos desarrollado de una manera muy correcta, han podido ver de qué manera estos, que son los locos, entre comillas, por el asado, desarrollaron la choripaneada, bueno, más grande que tengamos recuerdo, ¿no? Se hizo muy ordenado. Se hizo muy ordenado, la gente se le repartió el ticket, sabíamos que había 10.000 unidades, y bueno, y se lo entregó totalmente gratuito. Y esta actividad, eso con el aporte de empresas y de las personas que lo desarrollaron. Y ahora, aquí, bueno, cerrando esto que es para que lo disfrutemos a los paranenses, pero también es un atractor para que la gente que viene a Paraná, aparte de disfrutar de las cosas naturales que tiene nuestra ciudad, también pueda disfrutar de espectáculos públicos. Bueno, ahí participando del espectáculo, ¿le tocó? Bueno, me tocó tocar un tema. Hace unos años, los dos hermanos, me invitaron a grabarlo, así que lo grabamos, nos acompañó Rubén Cuesta, Juan del Gualellano, es un tema que todos conocemos, así que hace un rato me dijeron, ¿te animás a venir a tocar? ¿Cómo lo van a hacer, como el disco? Sí, me vine, acordeón, me vine acá con mi señora, me subí, bueno, y salió muy lindo, la gente lo disfrutó. Esas son de las cosas lindas que tiene la música. Yo por ahí te lo he contado, Martín, yo cuando estudiaba en la universidad me pagué todos los estudios como músico, así que el hecho de cargarme la acordeón, venir y disfrutarlo, como recordar esos lindos momentos que tuve en mi vida, y bueno, y la gente le encanta, a mí me encanta, así que la música nos une, nos acerca, y por eso, bueno, me invitaron, venimos y subimos, y la verdad, salió muy bien. Gracias, Loco.